Lo vemos al Congreso con Jimmy Chinchán. Jimmy. No se ha dicho qué responsabilidad podrían tener las Fuerzas Armadas respecto a este caso de López Meneses. ¿Cuál es la opinión que tiene? Como está, buenas tardes. En efecto, reapareció, pero en una actitud matonesca con los propios periodistas, sin decir la verdad, en todo caso, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en esta ilegal y escandalosa resguardo, en todo caso, a López Meneses. Creo yo, ahora más que nunca, perdón, donde están saliendo a la luz documentos del propio Serenago de la Municipalidad de Surco, que dan cuenta a las Fuerzas Armadas, al comando conjunto de esta ilegal situación, y en todo caso, tendría que respondernos además, Cateriano, por qué la inteligencia de la Marina o las Fuerzas Armadas tampoco detectaron este tema, tendría, por ende, que ir al Congreso de la República y a través de una interpelación decir, por fin, cuál es la participación en este sector. Ya vimos que Pedraza no dio las explicaciones respecto al sector interior y ya está en su casa, pero lamentablemente Cateriano no ha dicho todavía esta boca es mía. En este sentido, voy a plantear hoy día, a las 7 de la noche, en la reunión que tenemos con la bancada Fujimorista, la posibilidad de estar formalizando ya una interpelación contra Cateriano, para por fin llegar a la verdad, que no tengo la menor duda, Jim, en estas alturas, Ollantumala y el gobierno saben perfectamente dónde vino la orden, pero que es una verdad que nos están ocultando todos los peruanos. Por este planteamiento, ahora es que se presente el Gabinete Villanueva, no es dejarlo con un golpe, colocar un golpe más al nuevo Premier que va a venir aquí a pedir un voto de confianza. Precisamente, también el voto que hará Fuerza Popular al nuevo Gabinete será uno de los temas que será evaluado en la reunión del día de hoy. Lamentablemente, vemos a un Villanueva que no tiene, en todo caso, la fuerza suficiente para decirnos a los peruanos qué cosa es lo que realmente sucedió tampoco. Vemos a un ministro Villanueva que no ha tenido la fuerza para poner en el sector interior a alguien que conozca realmente del manejo, por ejemplo, al interior de la Policía Nacional del Perú. Se está colocando una persona que independientemente de las opiniones personales que tengamos de él, no es un experto en el sector y por lo tanto da pie a pensar que quien realmente gobierne en las sombras al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, seguirá en las sombras haciendo de las suyas con un ministro que, insisto, no es un experto en seguridad ciudadana, no es un experto en el manejo de la Policía Nacional. Usted es hijo de policía, ¿cómo se sintió ayer cuando el presidente de la República responsabilizó prácticamente todo el escándalo de López Meneses a la policía y a la corrupción que hay al interior? En efecto, soy hijo de un oficial de policía, nos hemos sentido toda la familia policial ofendidos en ese sentido, respaldo de alguna manera estos rumores que se están dando de una puesta del cargo a disposición de los altos mandos de la Policía Nacional. Yo creo que Ollantumala se equivocó al querando ver la cara de tontos a todos los peruanos, él conoce realmente quién dio la orden y lamentablemente lo que ha salido a decir, que en realidad es una coima de a 20 o 30 policías, lo que ha generado este escándalo López Meneses no lo podemos tolerar, el generalizar a la Policía Nacional cuando todos los días tenemos noticias de efectivos que incluso estando de franco arriesgan su vida para defenderlos a los ciudadanos y muchas veces hasta lo ofrendan. Así es que Ollantumala, que pida perdón a la Policía Nacional y que saque una vez de su gabinete a aquellos ministros que no sirven para el cargo. Dos temas muy concretos, la Comisión de Fiscalización va a interrogar el día viernes a Josep Maimán y el día próximo martes se va a realizar la inspección a las viviendas. ¿Qué es lo que se busca con él? Bueno, básicamente seguir confrontando las diferentes versiones que han venido dando los actores, en este caso también lamentable, que por cierto debe estar aplaudiendo a Alejandro Toledo que nos estamos olvidando de alguna manera de este tema y no es así. La Comisión de Fiscalización tiene que seguir hasta el fondo de este tema, tenemos contradicciones de todo tipo, pero básicamente se está cerrando de alguna manera la hipótesis en el sentido de que Alejandro Toledo y Elian Karp conocían perfectamente desde los orígenes de Ecoteba todas las actividades, todas las compras, todos los movimientos financieros que tenía esta empresa de orígenes todavía no claros para la investigación que viene realizando el Congreso de la República. En este sentido, permíteme recordar, se ha aprobado una solicitud mía para contratar a una empresa rastreadora de fondos que finalmente nos digan de dónde vinieron estos casi 20 millones de dólares que están vinculados al señor Alejandro Toledo o familiares. Así es que hacemos un público llamado al presidente del Congreso, Freydo Tárola, para tramitar este pedido mío que fue aprobado luego por la Comisión de Fiscalización para de una vez salvar los trámites administrativos y tener esta empresa ya trabajando lo más pronto posible. Pregunta final, ayer el Poder Judicial sentenció al hermano del Congreso de Omar Chejade y ordenó su detención, ha ordenado cuatro años de prisión efectiva, el pago de una reparación civil importante por el caso de la Burja de Cachiche, que también es un caso que tiene hace mucho tiempo y tuvo de protagonista a Raúl Salazar, exdirector de la Policía Nacional. Omar Chejade, ¿podría ser incluido en las investigaciones? ¿Se ha pedido la ampliación de las mismas? Bueno, yo creo que debería ser incluido en las investigaciones. Recordemos, este caso yo lo conocí por la Comisión de Ética, luego pasó a acusaciones constitucionales donde lamentablemente por un blindaje de algunos congresistas no se llegó a la verdad en este tema a nivel del Congreso de la República. Corresponde, creo yo, ahora al fiscal de la Nación, cuando está sentenciado el hermano del señor Omar Chejade, por los mismos hechos, debería iniciar ya una investigación, formalizar en todo caso el Poder Judicial el periodo de levantamiento de inmunidad parlamentaria y que Omar Chejade, como cualquier ciudadano, dé la cara y afronte la responsabilidad de sus actos que lamentablemente vienen siendo confirmadas en este caso, ya no solo desde el Congreso de la República con la Comisión de Ética, sino también en el Poder Judicial. Omar Chejade siempre había señalado que el tema ya había quedado zanjado. Bueno, zanjado será para él, pero los peruanos queremos saber en todo caso, o queremos que los responsables de esta irregular negociación para favorecer a un grupo económico de manera ilegal sean todos castigados por este ilegal actuar. Ya se está sancionando al hermano del señor Omar Chejade, pero sabemos todos que Miguel Chejade no hubiera podido reunir ni siquiera sargentos o ex sargentos de la Policía Nacional si no hubiera tenido el aval del propio vicepresidente en ese entonces de la República, Omar Chejade. Si es que no lo estamos acusando, no lo estamos condenando, pero corresponde ante la justicia y no han parado en blindajes del gobierno, en blindaje del partido de gobierno y de sus aliados en todo caso. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Díaz Dios, congresista de la República de Fuerza Popular, precisando que esta noche planteará a la Comisión, perdón, a Fuerza Popular, a su grupo político, se me va la voz, Carl, al grupo político de Fuerza Popular, que se plantee una interpelación al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, a horas de la presentación del gabinete de César Villanueva aquí en el Congreso de la República. Y en este último tramo, hablando de Omar Chejade, que dicho sea de paso, hoy no se ha sabido nada del congresista nacionalista. Hemos intentado buscar al congresista Omar Chejade, tenía comisión de constitución, lamentablemente no ha habido ninguna comunicación hasta el momento. Vamos ahora contigo, Carla.